Nastasha Bolívar llegó a Nicaragua para inaugurar el nuevo edificio de Grupo Mía y aprovechando la visita debíamos saber su opinión en cuanto a las declaraciones que brindó Daniela Torres Miss Nicaragua 2015 al diario La Nación de Costa Rica. En 2013 en Rusia su compatriota Nastasha Bolívar alcanzó el top 16. ¿Ha recibido algún consejo de parte de ella? Daniela respondió, no tengo ningún tipo de contacto con ella ni me gustaría tenerlo. Como no tiene relación con la agencia, no siento que tenga algo que decirle, dijo al diario La Nación de Costa Rica. Desde luego buscamos la versión de Miss Nicaragua 2013 y esto fue lo que nos dijo. Mira, yo a mí cuando lo leí porque comenzaron en mi Twitter yo vi como que comentario la Daniela, la Miss Nicaragua y yo hombre, ¿qué le hice? Porque conozco a su hermana y quiero mucho a Luviana. Yo compartí mucho con Luviana y pues conozco la familia de Luviana, de dónde viene y yo sé cómo es Daniela. Lo feo fue de que demuestra que la organización todavía está haciendo lo mismo, tratando de alejar a la reina. Somos hermanas, nos debemos de apoyar, no estar en contra de cada una. Yo todavía aquí te doy todo mi apoyo, te deseo todo lo mejor, Daniela. Yo quiero que salga Nicaragua adelante, o sea, quiero que llegues al top, pero pues sabes cómo son las cosas con la organización que a veces yo soy, Nastasha Bolívar es como el nombre que no puede ser nombrado por allá, como Voldemort de Harry Potter, digo yo. Pues, pero, pero honestamente yo a ella, a Daniela, le deseo todo lo mejor, mucha positividad y pues que le dé todo, que le dé todo. ¿Será que la organización de Miss Nicaragua querrá borrar de alguna manera la huella de Nastasha Bolívar? ¡Gracias!